El día de ayer en horas de la noche, después de una fuerte persecución y una balacera originada en el sector de Barrios Solares Nuevos de esta ciudad de la Ceiba, sujetos en motocicleta, dieron muerte al joven Miguel Evans Espinosa, de 20 años de edad, quien se conducía en un vehículo tipo Ford Focus, color rojo, quien era acompañado de una joven menor de edad que también resultó herida. Los asesinos, después de darle muerte a este joven, se dieron a la fuga con rumbo desconocido, uno a pie y otro en la motocicleta. La policía de investigación comenzó la misma tomando en cuenta una posible relación con el hecho violento ocurrido el lunes anterior en horas de la noche con la muerte de una joven de origen misquito. Este fue un informe enviado desde la ciudad de la Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con imágenes de Carlos Córdoba. Muy buena.